Y nunca te de olvidar En la arena me escribías El viento no fue borrado Y estoy más solo mirando el mar El viento lo fue borrado Y estoy más solo mirando el mar Qué lindo cuando una vez Bajo el sol del mediodía Se abrió tu boca en el beso Como un damasco lleno de miel Se abrió tu boca en el beso Como un damasco lleno de miel Herida la de tu boca Que lástima sin dolor No tengo miedo al invierno Con tu recuerdo lleno de sol No tengo miedo al invierno Con tu recuerdo lleno de sol Quisiera volverte a ver Sonreír frente a la espuma Tu pelo suelto en el viento Como un torrente de trigo y luz Tu pelo suelto en el viento Como un torrente de trigo y luz Ya sé que no volverán Ya sé que no volverán Herida la de tu boca Herida la de tu boca Con tu recuerdo lleno de sol Con tu recuerdo lleno de sol Con tu recuerdo lleno de sol Un coloque